Pásame. ¿Cantamos el himno? No. Buen partido. 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 Venga acá saludame, elifera. Amiga, buen partido. Buen partido. Buen partido. Con nuestro pulcín. Buen partido. Anda más, mica, anda más. Chica. ¡Blanco! Que lo sirvió. Destarte amigo. ¡Claro, corto! Dibby borde! La vaca es un poquito para atrás. 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 La vaca es un poquito para atrás.